Todos los días pueden ser buenos Hey, ¿cómo están extraños? Hoy les voy a hablar sobre mi hermoso país Porque Venezuela es un país hermoso, lo mires por donde lo mires Aunque bueno, política y económicamente hablando no tanto, lamentablemente Pero de resto, es un pedacito de paradiso ubicado aquí en la tierra Por desgracia, yo he tenido que irme de mi país y alejarme de mis familiares En busca de un futuro que allá no podía encontrar Pero siempre, siempre la llevo en mi corazón Sobre todo esa Venezuela que existía, que era mi Venezuela Cuando yo era un niño o la mitad de mi adolescencia Bueno, no, mi adolescencia entera Esa era mi Venezuela, ya que el país que existe ahora mismo Para mí es como un país extraño, no es mi Venezuela, no es lo mismo Y a continuación les voy a dejar 5 curiosidades de mi hermoso país, Venezuela En Venezuela no hay estaciones Se suele mantener un clima más o menos parecido, estable, durante todo el año Claro que esto depende directamente del lugar exacto en donde te ubiques en el país Ya que poseemos todos los tipos de clima durante todo el año Y suena un poco extraño, pero es así Por ejemplo, en Mérida hay montañas y frío durante todo el año En mayor o menor medida puede hacer más o menos frío Pero normalmente es un clima frío Y casi siempre el pico de la montaña se encuentra nevado Por otro lado está Margarita O lo que viene siendo todo el oriente del país En la parte norte del oriente hay playa y calor durante todo el año Abajo hay calor también durante todo el año Pero bueno, no hay playa En Coro tenemos un desierto y es muy hermoso Es un lugar al que de verdad vale la pena visitar Y por el sur tenemos el Amazonas Que es una selva que compartimos con Brasil y con Colombia En donde hace una humedad terriblemente espantosa El relámpago del Catatumbo Son una serie de relámpagos que se dan en la cuenca del río Catatumbo Cerca del lago de Maracaibo Este fenómeno sucede durante casi todo el año Ininterrumpidamente, está ahí el rayo Pum, 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 todo el tiempo cayendo Bueno, no el rayo, son una serie de rayos que están ahí siempre cayendo Y por supuesto, esto es un gran atractivo para los turistas Lo cual hace que se acerquen al lugar para observar dicho fenómeno Y dicho sea de paso, es único en el mundo El Salto Ángel es el salto de agua más alto del mundo Con una altura de 979 metros De los cuales 807 son de caída ininterrumpida Generada desde la Uyam de Puy Se localiza en el Parque Nacional Canaima en el estado Bolívar en Venezuela Este parque natural protegido, establecido como Parque Nacional El 12 de junio de 1962 Y declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO En 1994 Se extiende sobre un área de más de 30.000 kilómetros cuadrados Para que se hagan una idea Es más o menos la extensión de toda Bélgica Hasta la frontera con Brasil y el territorio del desequivo Y por su tamaño es el más extenso del mundo El nombre por el que es conocido Salto Ángel Fue sugerido por un venezolano En honor al aviador estadounidense Jimmy Ángel Que en 1937 Corroboró formalmente la existencia Y la ubicación exacta de la caída Al sobrevolarla en su avioneta Y más tarde posarse en su cima En el siglo XXI Fue una de las 28 finalistas En la elección de las 7 maravillas naturales del mundo La dependencia federal Archipiélago Los Roques Es un conjunto de islas y callos En las Antillas Menores Pertenecientes a Venezuela Que poseen una superficie estimada De 40.61 kilómetros cuadrados Está ubicado entre el archipiélago Las Aves Y la isla de La Orchila A 176 kilómetros de Caracas La capital Y representa uno de los principales atractivos turísticos Del país Forma parte de las dependencias federales venezolanas Es parque nacional Y según las estimaciones para el año 2014 Poseían 3.100 habitantes Siendo la dependencia federal más poblada Y además esta es considerada El parque marítimo más grande de toda Latinoamérica Antes de continuar con este conteo Les voy a dejar un punto de mi amigo Chilenito TV Que está haciendo un video parecido Pero con su país Chile Hola amigos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Les habla Chilenito TV Y aprovechando que estamos en este tema de las curiosidades ¿Sabían ustedes que Chile produce la electricidad más cara de América Latina? Cuesta 400% más que en Argentina Y casi el doble que en Colombia, Perú y Brasil Lo que la convierte en la electricidad más cara de Latinoamérica Si quieres saber más curiosidades como esta Te invito a pinchar en este enlace Que te va a llevar a ese video Así también si recorres mi canal Podrás encontrar trivias, blogs y diverso contenido Que seguro te va a gustar Un gran abrazo Un saludo a mi amigo Rastagú Que me dio este pequeño espacio Y lo más importante Sean felices Muchas gracias por la participación hermano Y ya saben Pásense por su canal Si quieren descubrir un poco más de Chile Estoy seguro de que les va a gustar mucho Y ahora si Continuamos con el conteo Recientemente se ha catalogado a la arepa Como el mejor desayuno del mundo Aunque allá en Venezuela No solamente la utilizamos para el desayuno Y esa es una de sus principales maravillas Porque la arepa la podemos comer en el desayuno En el almuerzo, en la cena En realidad En cualquier comida Se ha ganado este premio Gracias a la versatilidad que tiene A la hora de poderla rellenar casi con cualquier cosa Con queso, con jamón, con carne, con pollo, con cochino Atún En realidad se puede rellenar con lo que sea Y siempre va a estar sabrosa Eso es lo mejor de todo Pero claro Tenemos nuestra arepa como predilecta La típica La que No sé Como la que está a la punta de todo Y esta es la reina pepiada Esta es una mezcla de pollo Con aguacate, cebolla y guisantes Que está demasiado buena Aunque claro Esto puede variar según la zona en la que la comas Pero básicamente Esos son los ingredientes que trae De verdad Que les digo La arepa es lo mejor del mundo Son una de las pocas cosas Que suele extrañar un venezolano Cuando se va de su país Así que Solo por curiosidad ¿Qué es lo que más te gusta hacer los fines de semana? Recuerda que para participar en esta sección Debes dejar aquí abajo tu comentario Poniendo SPS Dos puntos Y tu respuesta Y también acuérdate que ya no es semanalmente Sino que tu respuesta puede salir En el siguiente video Por lo cual debes estar atento Y te preguntarás ¿Cómo estoy pendiente si YouTube no me avisa? Pues si estás desde un ordenador Puedes hacer esto Le das a esa tuerquita Y marcas esa pestaña Y así YouTube te va a avisar Cuando yo suba un video Y si estás desde un dispositivo móvil Dirígete a mi canal Haciendo clic aquí En donde dice el nombre de mi canal Así fue Show TV Y te aparece una campanita Si le das a esa campanita YouTube te va a avisar Cada vez que subo videos Y así vas a estar pendiente Y vas a poder esperar tu respuesta Así que Solo por curiosidad ¿De qué país eres? ¿Y qué es lo más hermoso que tiene tu país? Y esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Si así fue Denle like Y compartan el video Que eso me ayuda muchísimo Acuérdense de suscribirse al canal Y darle a la campanita O la tuerquita Y así te va a avisar YouTube Cada vez que yo subo un video Por aquí te voy a dejar Todas mis redes sociales Pero la vas a encontrar También aquí abajo En la descripción Para que puedas ir Con link directos Y por allí podemos Estar en contacto Más personalmente Si quieres leer Más cosas interesantes Puedes visitar la página www.miscuriosidades.com O puedes ir A su fanpage En Facebook Facebook.com Slash La tierra y sus curiosidades Allí vas a encontrar Una gran cantidad de temas Muy interesantes Y te aseguro Que vas a pasar Un buen rato allí Yo soy Rastagú Y esto fue CULTURA LATO Güey No te vayas todavía Si no has visto el video anterior Mike el pollo sin cabeza Lo puedes ver pinchando Por aquí arriba Y por aquí abajo Te voy a dejar el canal De un amigo Llamado Jesus Felix Él es un mexicano Que hace reviews De películas De series Está muy interesante Su canal Puedes pasarte por allá Y decirle que vas a ser parte De Rastagú Te voy a agradecer muchísimo Y si te gusta Suscríbete Aunque estoy seguro Que te va a gustar Nos vemos Mis curiosidades Música ¡Suscríbete!